Me llamo Pascual Guadalópez y ella es mi hermana Zara. Hoy es el 25 aniversario de nuestros padres. Él es ciego y ella tiene una deficiencia visual del 70%. Vamos a intentar devolverles en un solo día en lo que a ellos nos han enseñado. ¿Vas andando por la vega de Motri? A eso me recuerda a mí también. Y ahora, restregar así las manos. ¡Con un vuelo! Hace un montón de años que mi padre no ve a toda esta gente. Y va a tener que reconocerles solo con el tacto. ¿Este quién es? ¡Era tú! ¡No quiero chorar! ¡No quiero chorar! Me han llamado dos chavales de Granada y que quieren hacerle una sorpresa a sus padres y los padres son ciegos. Fíjate qué reto para mí. Me vas a poner de este, del naturísimo. Ellos nos enseñaron del primer día que hay dos maneras de tomarse la vida. Puedas vivir lamentándote de todo lo que te falta, quejándote por el sentido que la vida no te dio. O aprovechar al máximo lo que sí, tía, no. Papá, mamá, feliz aniversario.